Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hice un pequeño video del antes de mirarlo, el trailer de los Anillos de Poder temporada 2, por favor, hoy estás, hoy esta cámara está juguetona, está juguetona la cámara. Bien, vi el trailer de la temporada 2 de los Anillos de Poder. Es más de lo mismo que va a ser la primera temporada, Dios mío. Es más de lo mismo que va a ser la primera temporada, Jesucristo Amado. Bueno, la temporada 1, lo que quería llamar la atención no era con la calidad de la misma, sino con que gastaron mucha plata en hacerlo. O sea, su marketing, antes de que se viera el desastre en persona, ¿ok? Antes de que el desastre en persona sucediese, el marketing, hace un año atrás, era gastamos mil millones de dólares en hacer esta cosa. A decirte que se gasta mucha plata en algo que inconscientemente, nosotros sabemos que no todo lo que cuesta mucho significa calidad o algo por el estilo, pero inconscientemente tomamos esa responsabilidad, esa cosa de decir, bueno, si algo cuesta muy caro, quiere decir que es muy bueno, muy buena calidad, muy buen producto, muy buen todo. Y terminó siendo tan desastroso que hasta ofrecían comida en Brasil, para por favor, y creo que una semana de plan video, pero tenías que reproducir el primer episodio de los Anillos de Poder para que te contara ese descuento de semana gratis de plan video. Querían aumentar los números como sea. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en EU, me acuerdo de una anécdota, no sé si la comenté, pero me acuerdo de una anécdota, que los gringos mismos estaban diciendo que reproducían un episodio de los Anillos de Poder y como a los 15 minutos, porque duraba una hora más o menos cada episodio, a los 15 minutos por ahí como que se crasheaba, se detenía el gozo, así, y volvía desde el principio, tenía que reiniciarlo y contaba como una vista más, o sea, dos vistas por persona, y después se descubrió que fue un truco barato de plan video para poder contabilizar más y más cliente, justificar los mil millones de dólares, ¿verdad? Es como decirle a tu mamá, a tu esposa, mejor dicho, querer convencerla de que haber invertido mil dólares en ese negocio tuyo que está yéndose a la quiebra, es un buen negocio, y de tratar de chamullar como sea, bueno, más o menos eso fue lo que quisieron hacer para enviar un ridículo tremendo, ridículo tremendo, además de la temporada ya la primera terminó con que Sauron, el malo, malísimo, maloso, la sala del señor de los Anillos ya estaba entre nosotros, y se había creado un país entero del mal, cayéndole directamente un meteorito y lava el fuego, o sea, si se encendia el impenetrable de acá del Chaco, algún día queda desastre absoluto, pues ya se formó un nuevo país de Sauron, más o menos, esa es la explicación que quisieron dar, horrible, horrible, fue espantoso, fue espantoso, en primera temporada, en segunda temporada, mis impresiones son que va a ser lo mismo que la temporada 1, hay una parte, hay una parte donde dice, el mal se mete bien adentro, pero con ese tonito, que me desubicó, sinceramente me desubicó, no, yo no soy una persona de doble sentido, ni de chiste sucio, ni nada por el estilo, la verdad, porque no lo entiendo, básicamente por eso, porque no lo entiendo, pero cuando dijo así, con esa expresión, era como que, hasta yo le entendí, ese chiste sucio, ¿por qué Anillos del Poder?, ¿por qué señor Besos?, usted me quiere corromper, hermosa y sanamente, ¿por qué?, hay una parte que directamente, no plajean, rogan a mano armada, a lo que vienen siendo los Vengadores, son los elfos, con la ladriera, la cabeza que está más fea que nunca, desenvainando la espada, y juntando el arco, y todas esas cosas, así, en tipo 360, yo decía, Dios mío, esto, un afano, se nota que, si es de esos, debe ser el hombre más rico del mundo, si le hacen una demanda, pues el desembolso, y ya está, no le interesa nada, como se llama, el moreno, el negrito, el negro, el señor, que quería ser elfo de pequeño, pero no lo dejaban por su color de piel, porque nunca dejaron a ningún negro jamás a ser elfo, nunca en la historia de la humanidad, bueno, ese estaba volando, por un precipicio, así, daba media vuelta y tiraba una flecha, decía, ah, bueno, los hippies mugrosos, carrepiñeros, no, se lo vio, creo que más de una o dos escenas, esos que cantaban canciones, y, y nada, y eran muy multiculturales, obviamente, y, bueno, aparece la, enana, reina, ahí, mirando fuego a cámara, y todas esas cosas, es que, es un desastre, eso va a ser un desastre muy bonito de ver, espero mínimamente, porque la primera parte, yo tenía mi celular, en la época que tenía mi celular, yo veía la cámara, jugaba a un bowling que tenía ahí en el, en el teléfono, mientras que lo tenía de fondo, y listo, es todo, o sea, ni siquiera tenía tensión suficiente para mirar la película, ayer me vi Supercam, quería hacer una crítica a la película, así, con el video, ahí, no me salió nada, porque es una película muy simple, la disfruté un montón, es una película de superhéroes, antes de Marvel, que era aquel bueno, derrataba al malo, y ya está, y pasa una película de perritos, a mí los animalitos, me pueden mucho, me pueden un montón, pero esa película de ore 25, de un perro, salvando el mundo, de hace casi 20 años atrás, me entretuvo más que una producción de mil millones de dólares, ¿Qué es posible? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Increíble, increíble. Nada, o sea, no hay mucho que comentar, un desastre se viene ahora, dentro de un par de meses, ¡Ah! Hay otra cosita, otra cosita, que casi me olvido, perdón, tengo la garganta, la garganta mala, se estrenó hace 7 horas, Prime Video EEU, que debería ser el International, tenía un millón, cien mil visitas, para una producción de tal calibre, ¿verdad? Tener un millón de visitas, es muy poco, muy poco, ya el interés, está por los pisos, Deadpool y Wolverine, que es una producción de Marvel, y Marvel también está mal, mucho, muy mal, ha tenido, ¿cuánto? 5 o 6 millones de visitas, en estos 3 o 4 días, en esta semana, ¿cuánto tendrá? 11 millones o más, pero en un día, se tendría que rebasar los 10 millones, si fuese una producción, a alto calibre, que interese a todo el mundo, y en Latinoamérica, Prime Video Latinoamérica, en 7 horas, que está estrenado el video, no llega ni a 100 mil visitas, 80 mil visitas, o sea, acá en Latinoamérica, tampoco tiene interés, esa, esa, la prestosidad, Dios mío, soy alguien que tiene colitis, yo sé de porquería, y se huele porquería, de kilómetros, ahí viene la porquería, en camino, bien muchachos, un like, se agradece, un me gusta también, y será, hasta nuestro próximo video, ya, hablando, esperemos, de alguna serie, de algo por el estilo, me pienso ver, este de, X-Men 97, he escuchado que es muy buena, vamos a ver que tan buena es, nos vemos, y adiós.